Más que esta canción que acaban de escuchar, esta agrupación tiene una historia que por casualidad, para que vean ustedes como hay siempre un, hay un ente superior, algunos lo llamamos Dios, otros lo llaman como quieran que lo llame, pero siempre hay como una fuerza mayor que opera sobre todos nosotros. Yo he escogido esta canción porque en el shuffle, yo voy escogiendo, van saltando temas mientras estamos en el corte comercial y es así como escojo con qué podemos abrir la siguiente hora. Y ha caído el grupo Nelly Percaso y dije, vamos a abrir con Nelly Percaso. Bueno, coloco, pongo el Nelly Percaso, entran a la cabina, Simila Otero, mi actual esposa, Daniela Cosán, mi ex esposa, y mientras está sonando el tema, caigo en cuenta de que en mi matrimonio con Daniela, cuando nos casamos Daniel y yo, que nos casamos a las, en horarios de la tarde, nos casamos, fue un matrimonio vespertino, al finalizar el matrimonio yo le digo, te tengo una sorpresa, y ella dirá, wow, qué sorpresa, qué será, látigos, ropa de interior de cuero. Bueno, no, la sorpresa era que nos íbamos directo del matrimonio a ver a Nelly Percaso en el teatro Teresa Carreño en Caracas y yo estoy viéndola a ella y estoy viendo a Simena y me estoy acordando de esto y ya le pedí perdón otra vez. ¿Cómo estás, Daniela? Bueno, a ti por recordarme una anécdota contigo y a Simena por no acordarme una anécdota con ella primero. Ok, ya sí. Lo perdono por la, es que la memoria, acuérdate que él perdió la memoria. Wow, sí, fue un ratito. No, tú sabes que escuché esa canción de mi anécdota que Carreño, ese es Nelly Percaso, el día de nuestra boda. Nosotros nos casamos, aparte, nos casamos un día loco, Luis, o sea, fue el 30 de octubre, o sea, era Halloween. Era Halloween. Era Halloween, y entonces yo esperando ir al hotel, tú sabes, entrar cargada por tus brazos fuertes y poderosos. Claro. Y tú, no, no, vamos a esta sorpresa, donde, por cierto, Nelly Percaso hizo una pausa en pleno concierto y dijeron, ¿cómo fue que dijeron que tú la hiciste? Si nos saludaron a mí, por favor, vamos todos a celebrar, esta pareja, Daniela Cozano, está en el matrimonio, acaba de casar, este loco lo ha traído para acá, pero bueno, todos de pie aplaudiré. Y todo el mundo de pie nos aplaudió y fue una cosa loca. Sí, sí. Entonces me acordé de este momento, pero gracias, gracias, tú, bien bonito. Lo que pasa es que, me nota que cargada porque, ajá, Ximena, la cosa aquí. No, 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 por favor. Eso es parte de estar casado con un comediante. Claro. Claro. Aquí vamos a revisar los archivos, en las carpetas manila de este archivo, y vamos pidiendo disculpas uno a uno en la medida que pasamos de un matrimonio para el otro. Entonces empezamos ahora a pedir disculpas al matrimonio actual. Mira, mi amor, de verdad, yo lo lamento tanto no saber cambiar bombillos. Vamos a comenzar por ahí. Bueno, bienvenidas, mi esposa, Ximena Otero, mi exesposa, Daniel Otan. Daniel Otan. Otan. Otan, esposa. ¿Qué me ha pedido? Sí, esto... Se está poniendo nervioso. La gente seguramente dirá, ¿estás nervioso? No, no lo estoy, no lo estoy. Yo siempre me orino cuando hago radio. Ellas dos se han juntado en medio de esta pandemia, ¿no? Hay personas que dicen, ¿qué te dejó? Preguntan, ¿qué te dejó a ti la cuarentena? Hay personas que dicen, mira, yo agarré un masterclass de no sé qué historia. Yo me acerqué más a mis hijos porque no tenía tiempo y ahora valoro más el tiempo que pasó con mis hijos. Yo puedo decir que a mí me deja la cuarentena esta reunión fantástica entre dos mujeres maravillosas que se han entendido de una forma no sorprendente, pero sí poco común, lamentablemente, para la sociedad en la cual vivimos. No es común saber de que una esposa se lleve bien con una ex esposa. Menos en el caso de Simena, mi esposa actual, quien bajo ninguna circunstancia rompió el matrimonio que teníamos Daniel y yo. Entonces no habría razón de tener algún tipo de... Pero bueno, no es lo que se estila. Entonces queda esta maravillosa relación entre ellas dos y vamos a permitir que sean ellas quienes las cuenten. Cuéntamonos, Simena, ¿cómo fue ese primer acercamiento en esta historia digital tuya con Daniela? Bueno, todo nace, chatén. Bueno, gracias por la invitación que yo te pedí. Tu manager, hablo con mi manager, que a la vez eres tú, tu manager y la mía. Sí, sí, sí. Bueno, todo nace, obviamente, en un encuentro que tuvimos Daniela y yo... En tu casa. Exacto. En mi casa, Daniela. Bueno, me llamó, obviamente, Ramón Castro, que estaba con Daniela. Me llamó, mira, ¿tú podrías permitirme llevar a Daniela a tu casa para grabar algo con Luis? Y yo, claro, Ramón. Y me dice, pero así tan fácil. Yo tengo meses pensando cómo te lo iba a pedir. Y yo, bueno, sí, así tan fácil. Yo no tengo nada, nada. Qué chévere que Daniela venga. Y de ahí nació una relación muy bonita. Tuvimos un match súper chévere. Hicimos unas cosas en redes. Y bueno, pues después dices, oye, Daniela, vamos a hacer algo. Porque el mensaje era muy bonito y la gente lo agradeció. Qué bonito ver a Daniela en tu casa, compartir de una manera tan natural y que todos, de alguna u otra manera, puedan compartir un mismo espacio, un mismo lugar y haber dejado lo que pasó en el pasado, en el pasado. Y obviamente, bueno. Claro. Tan pasado que, bueno, y ahorita, bueno, déjame traerlo todavía. Pasado, pisado. Pasado, pisado. Pisado. Ahora, Daniela, tú en tu caso, ¿cómo te sentiste? Primero con la invitación de Ramón. Hice pervertido. Pero por culpa de Ramón Castro. Para ir a mi casa y luego estando en la casa. No, pero es que fíjate que pasaron otros eventos anteriores a ese que fueron los siguientes. Ramón me dice, oye, mira, yo quiero que Luis nos invite. O sea, yo adoro a Luis y todo lo que hemos hecho en Houston con Luis y Simena ha sido fantástico, ha sido maravilloso. Y yo, ay, qué chévere, buenísimo, porque siempre hemos quedado como muy buenos amigos, a pesar de no estar en contacto por WhatsApp todos los días, obviamente. Pero me parecía súper bonito. Yo aprovecho la oportunidad para decirte, Daniela, que aunque no nos hayamos visto durante un largo tiempo, frecuentemente, Simena puede dar fe de esto. Yo utilizo tu perfume. Es verdad, y te lo iba a traer. Aunque sé que es para mujer, yo me lo pongo. Yo me lo pongo. Yo digo, yo tengo que apoyar. Te iba a traer por el Día del Padre el Cosán for Men, pero se me olvidó. Exacto, ahí lo veo todas las mañanas, Cosán, un recordatorio. Sí, porque ya es hora de que me ponga la versión de hombre. Ya es hora de que me lo ponga. Yo voy por ahí y la gente me dice, ay, mira, buena, buena, cállate, vale, que eso lo hace en mi exesposa. Ah, no te dicen hueles a Daniela. No, 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 o sea, lo primero que perciben es esencia, es esencia femenina, es estela que voy dejando por apoyar tu emprendimiento. Gracias. Entonces, cuando me dicen de lejos, ay, tú, ¿cómo que? Yo los ignoro, Daniela. Además, yo termino bañándome de otro perfume así, lo empiezo a abrazar y todo. Lo que pasa es que el exmarido, el exmarido de Simena, allá él, es su problema, no ha lanzado una línea de colonia. Ah, viste, hay que decirle. Quiero que sepa que en este programa aquí todos tenemos ex. Todos tenemos ex, todos. Daniela tiene ex, yo tengo ex. Claro, sí, yo también. Tú tienes como tres. Y tú tienes ex. No, tú tienes dos. Tres. Dos exes. No, tengo dos. Dos, no, hasta ahora. Cuidado. Hasta ahora, hasta ahora. Sí, claro. Cuidado. Cuidado, cuidado. No venga la tercera. No, por favor. Entonces, fuiste para la casa. Entonces, Ramón me dice, ok, vamos a casa de Luis. Y yo, claro que sí, perfecto, yo no tengo ningún problema. Le pide permiso a Simena, pero mis amigas de Caracas me mandan una, una, un, me mandan una historia de Luis donde aparece Simena abriéndole, abriéndote un stand-up comedy. Una de tus presentaciones, ella en formato stand-up también, de ocho minutos, entiendo que fue, donde tú la estás grabando a Simena en stage, en tarima, y ella dice, hola, buenas noches, amigos. Bueno, como verán, yo soy la esposa de Luis. Mi nombre es Daniela Cozán. Ajá. Y tú exclamas, no. Entonces, mis amigas de Caracas, mira esto, Chama, mira esto. Y a mí me pareció demasiado divertido. O sea, yo que, yo dije, que es esta genia, o sea, la amo para siempre, que es esta mujer. Bueno, porque yo justamente cuando, cuando, cuando estoy de muy mal humor, me pongo muy creativa, y un día le digo a Luis, oye, yo quiero intentar en cualquier momento abrir un show tuyo. Entonces, él me empujó, obviamente que llegó un momento, y él me empujó así como para el barranco, me dice, tú no quieres, dale, es mañana. Bueno, no es así. Lo primero que yo le dije a ella fue, no, tú no vas a abrir el show porque yo te necesito entre la gente para que haya público. Exacto. Exacto. Me traigas gente. Entonces, obviamente, y entonces me dice, pero, pero léeme un poquito de lo que has escrito. Y arranqué, obviamente, y lo sé, pero mira cómo entro, gordo, mira qué tal. Y entro así, él agarró y se estortilló de la risa. Me dice, guau, la mejor entrada, pero sigue practicando, sigue practicando. No, no, a mí me causó eso demasiada gracia. Cuando fuimos a tu casa, a su casa, yo le digo a Simena, bueno, Simena muy simpática, siempre, ay, Dani, bienvenida, no sé qué. Y yo, bueno, porque sí, es como una cosa rara, como lo dijiste hace dos videos en la cuenta de Simena, arroba Simena Otero. Es como una cosa rara, ¿no? Porque yo me siento muy cómoda, pero a la vez es extraño, o sea, no deja de resultar como yo no quiero interrumpir, o sea, no quiero ser avasallante, quiero ser muy respetuosa. Y tú sabes cómo soy yo, que soy más bien tímida al principio. Entonces voy a tu casa, pero le echo broma a Simena y le digo, bueno, Simena, pero por fin, ¿quién es la esposa de Luis? Y dice, o eres tú, o soy yo, una cosa así, ¿no? Y empezamos nosotros a echar broma, pero tú estás afuera ya con Ramón hablando. Y entonces empezó, no, Dani, pero tenemos que cerrar con las redes, sí, sí, no sé qué, no sé qué. Y ahí se, en su cerebro se armó esa, esa... La historia que montamos. Esa historia que estamos en el mismo. Yo te garantizo que Simena montó en su cerebro hasta el musical. Sí. Ya está, lo tengo. Ya estamos en Broadway, ya sé. Esto va a ser un musical. Eso. Yo todo el tiempo estoy produciendo. Y ahí empezamos a echar broma y veníamos de grabar de la casa de Chino. Chino, por cierto, también un sketch para Let's Connect Show. Y Chino tenía un tema en esa época que se llamaba Celosa. Y Chino nos da una encuesta y yo digo, nada, también vamos a hacer esto. Porque a propósito de Chino, que me pidió el favor de que pasara esa encuesta, que si eres celosa, entonces hay como cinco preguntas. Y de ahí salieron esos dos sketches, digámoslo así, y nos divertimos demasiado. Y yo, Chama, préstame tus lentes. Fue todo como muy, muy bueno. Pero ahora les voy a preguntar, les voy a hacer una pregunta. Ahora que ya han conversado y que han tenido oportunidades para intercambiar, porque dentro de un rato vamos a hablar un poco del proyecto que las tienen unidas ahora también, que se llama Bingozadera. Y ustedes pueden acceder a esta transmisión que se va a hacer vía Zoom, buscando sus tickets en ticketplate.com. Les pregunto, te pregunto a ti, Ximena, ahora que conoces más a Daniela, y Daniela, tú que conoces más a Ximena, ¿las dos pueden comprender cómo pudieron escoger en común a una persona como yo? ¿Tú? ¿Puedo llamar a un amigo? Mira, no hemos entrado, como yo soy de detalle, solo una noche empezamos las dos a reírnos, porque empezaron a salir como anécdotas de tuyas, y Daniela decía algo, yo también decía algo, ¿te acuerdas que estábamos en Let's Connect ahí reunidos al final del show? Y teníamos espectadores, y todos eran muertos de la risa, bueno, algo que salió como, historias que nacen naturalmente, y mira, ¿y tú cómo hiciste en este momento con Chatén y no sé qué más? Y yo respondía, ¿y tú qué no? Y bueno, al final es algo que, no sé. No es para darnos bomba a nosotras, ambas dos, pero yo creo que de dos mujeres muy inteligentes, yo creo que el gusto por otra persona muy inteligente, creo que eso es lo que nos une, ¿no? Y nos define en suya medida. Muchas gracias, muchas gracias por eso, muchas gracias por eso. Ay, mira, es un galán, chico. Es un galanto, mira, todo. Yo creo que más allá de lo obvio, que es el físico, creo que tú eres una persona que, en mi parecer, eres muy distinta a Daniela. Ustedes son muy distintas la una a la otra. Ay, yo sí veo que tenemos muchas cosas en el mundo. Pero claro, a partir de esta coincidencia, que puede ser, y yo no me voy a colocar como protagonista de esta historia, pero sí soy un factor común que les pueda ayudar a entender que hay similitudes, hay cosas que, precisamente, las traen a un mismo punto. Yo creo que nuestra alegría, ¿no? Nuestra energía, nuestra alegría. El motor. Siempre estamos up. Daniela sabe que es un motor. Siempre está dispuesta. O sea, yo también, siempre estamos dispuestas. No, yo creo que hay otra cosa. Ninguna de las dos se ha operado nada nunca. Nada. Ay, no hemos hablado de eso. Bueno, por la risa. Básicamente, si estamos completamente, yo estoy completamente en desventaja, y no hablemos de ese punto, porque eso sí me molesta. Es más, he hecho dieta, Daniela. No, 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 no. Como desde hace un mes, para ponerme así de divina, y bueno, todavía estoy en... Yo te mandé mi secreto, María Evangelina Salas, del segmento de publicidad. Mira, de verdad, Luis, o sea, nos hemos hecho tan amigas que en la pandemia, yo le digo, Simena, tú que estás haciendo ejercicio, mira, descubrí a esta mujer que me encanta, oye, inténtala, porque, o sea, yo estoy pegada con esa mujer, me fascina además, vamos a ponernos a las dos buenas como ella. Y ella me dice, ay, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu chavo? ¿Cómo has llevado esta cuarentena? Y empezamos a hablar, me dice, ay, Chama, vamos a hacer un Zoom. Y de ahí, en plena cuarentena, nace este tema de hacer este Zoom divino con vinos, ¿verdad? Y ahí fue, conversando acerca de ti. Específicamente. Y entonces así empezó todo este torbellino en la mente de tu mujer. Claro. Que explotó hasta el nuevo proyecto. Todo ese video está en cuatro entregas en mi canal de YouTube. Está ahí. ¿Por qué necesariamente yo tenía que supervisar lo que dice ahí al lado? Creo que tú lo editaste, ¿no? Yo lo edité. ¿Qué sentías en ese momento? Bueno, era una mezcla entre fiebre amarilla. Yo escuchaba carcajadas. Con un poquito de sarampión. Yo escuchaba carcajadas. Y yo decía, bueno, está bien. Y yo le digo, bueno, Luis, si ves algo que no te gusta, déjalo. Estoy conversando con mi esposa, Simer Otero, con mi ex esposa, Daniela Cosán. Daniela Cosán, por cierto, felizmente casada con José Gabriel Lugo, quien es un empresario. Amigo tuyo, además. Amigo mío hace mucho tiempo. Qué horror. Eran amigos de la moto. ¿De este grupo con cuántos estuve? No, mentira. Mentira, disculpa. Y ahora en medio. ¿Dónde te salió? Pero fíjense, a ver, entonces, surge este proyecto que se llama Bingo Sadera. Cuéntame, Simena, ¿de qué va la bingo sadera? Bueno, esta cuarentena, obviamente, nos ha hecho, hay que agradecer algo, que en estos momentos, los momentos difíciles, nos obliga a sacar lo mejor de nosotros, a volvernos creativos. Y de ahí, obviamente, en todo este tiempo, que hemos estado como en casa, buscando por dónde encaminar lo que actualmente, por lo menos yo hago, yo produzco, el feeling que hubo de esa reunión de Daniela por Zoom, y conmigo, que iba a durar media hora, y duró cuatro capítulos. Dos horas y media. Porque eso también hay que agregar ahí, yo no quise participar de esa grabación, yo solamente setié el lugar, puse el micrófono donde tenía que estar, la lucecita donde tenía que estar, salí del cuarto y dije, cualquier cosa tú me avisas, tranquila por siete de la noche, y cuando veo el reloj, y la cosa ya va por las once, dije, oye, yo no he debido permitir esto. Y no nos queremos ir. Y lo peor es que Luis se asoma así en el cuarto, como diciendo, ¿hasta qué hora? Sí, yo cuando quiero que una cosa se acabe, yo siempre abro la puerta y digo una grosería, y me voy. Están en mi cuarto. Pero todavía están ahí pegadas. Duerme en el sofá, mi amor, duerme en el sofá, que es comodísimo. ¿Y entonces? Bueno, de ahí nace, le digo, ¿cuál es nuestra próxima etapa? ¿Qué es una próxima etapa? Y obviamente, en el pensamiento creativo, que yo estoy sumergida todos los días, nace la idea, digo, oye, quiero hacer algo. Tú querías jugar, ¿verdad? Tú querías jugar. No, yo quería crear algo. Yo quería tomar. No, yo también quiero tomar, yo tomo todos los días. Ya que tú estás, yo no voy a decir lo que yo quería. También. Es con ar. Termina en ar. Bueno, sí. Todo lo ar. Sí, y es súper moderno, cosa que podríamos discutir después en alguna barra, aquí en la playa. Bueno. Yo he visto películas y no hay nada de malo en eso. Nada, para nada. Mira, entonces, en esta dinámica que hicimos, dije, bueno, que está Zoom, todo el mundo está usando Zoom, de qué forma están usando Zoom, cómo puedo crear algo que exista interacción, exista información, exista bebida, obviamente, porque en esta cuarentena hay que beber, porque, porque, bueno, hay que oxigenar, hay que desintoxicar, ¿verdad? Los detox de Cimera. Exacto. Cuatro mojitos con tres coqueteles, doble equirí, un poco poli. ¿Verdad? Lo seca, el limón seca, si te hace sentir mejor, pero si le echas un toquecito de gin, el efecto es mucho más efectivo, es más, yo siempre tengo la promesa de que mis detox hacen efecto inmediato. En una hora usted empieza a sentir. Se nota en tus lives. Exacto. Por eso cuando la gente dice, ¿en qué te has reinventado en esta cuarentena? ¿En borracho? No, borracho no es realidad. Yo creo que sería una borracha conocida, que no es alcohólica anónima. Ah, no, claro, claro. Y sin manejar, amigos que están escuchando, recuerden, no manejen mientras están tomando. Bueno, como no podemos salir, nada. ¿cómo va a operar? ¿Cómo va a funcionar la bingozadera? ¿Cómo es el formato? Bueno, primero, el nombre fue gracias a un sueño que tuve. Donde yo me aparecí en el sueño y le di el nombre. Hola. Y digo, ¿qué es esto? ¿Es esto? Y mira, en el sueño de Ximena, estaba yo surfeando con mi melena amarilla, con mis abdominales, con mis abdominales, y el perro Rottweiler que iba en la tabla montado conmigo mientras surfeamos la ola. Yo me bajé, sacudí así, exactamente como el príncipe de Shrek, ra, 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 y le dije, toma. Y ella me decía, ¿tú quién eres? ¿Te puedo bajar el traje de baño? Y yo decía, no, no, vine para otra cosa, pero yo quiero bajarte el traje de baño. Le dije, no, esto es un sueño. De tu nombre. Después por WhatsApp te mandaré algo, le dije. Entonces, agarré y le entregué en una bandeja de plata el nombre. Nombre. Ajá. Yes. Y eso, eso lo hizo. No, pero también estábamos reunidos, Ramón, Ximena y yo, como eso, en un brainstorming creativo, ¿no? Y ajá, ¿qué es? Juego, juego. Y yo, vino, vino, juego, vino, juego, vino. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y yo sí pensaba en el evento presencial, porque ya yo tengo el local acá en Miami. Y yo, Ximena, vamos a hacer algo con mujeres, donde tomemos y hablemos todo. Y Ximena decía, pero es que quiero jugar, quiero jugar, sí quiero jugar, quiero tomar, quiero hacer detox. Y de repente Ximena dice, ya lo sé, el bingo. Es un bingo con historias. Y nosotros tres, sí, es un malo. O sea, Ramón y que, chao, cerró la llamada. Exacto, cerró la llamada, dejó a nosotros dándole y dándole. Qué raro que Ramón nos haya puesto una peluca y haya dicho, yo quiero participar. Yo también fui ex de chatel. Está a punto, Luis, está a punto. Está a punto, me lo dijo ayer, me dijo, oye, qué bueno. Entonces, bueno, de esa idea, obviamente, cómo hacerlo, cómo lograrlo. Ahí vino, o sea, un término que quiero decir esta mañana, en vez de arriba Miami, arriba Ximena. Ah, bueno, la genialidad de Ximena y desarrolló esto. Fíjate, eso es lo que digo yo cuando ella me pregunta, cómo, cómo va, cómo, cómo, o sea, Disculpe, vente arriba, vente por arriba, vente. Por arriba, en el matutino, en el matutino. ¿Cómo va a ser hoy, mi amor? Arriba, Ximena. Es un matutino, sí, antes de venir a la radio, siempre. El programa se está poniendo caliente, oye. Eso, yo no dejo salir a Luis de la casa, sin un matutino. Por matutino se refiere a los dos huevos fritos que yo comí. Exacto, exacto. Mira. Ajá, entonces la genialidad es que no es así. Bueno, entonces el bingo va a ser un juego, va a ser súper interactivo, por Zoom, obviamente, porque fue desarrollado para interactuar por la aplicación, porque el Zoom, obviamente, viendo lo que se está haciendo, se está haciendo stand-up, se están haciendo conferencias, o sea, cómo combinar un poquito de todo, donde te deje mucha información de lo que hemos aprendido Daniela y yo, también parte del juego, y cómo es estas bolitas, que a Daniela y a mí, como mujer, nos encanta jugar con las bolitas, pues tiramos bolitas, cantamos bolitas, sacamos bolitas, metemos bolitas. Claro, porque las bolitas del bingo traen la letra y el numerito. Claro. Sigue siendo así. Sigue así. Entonces, por esa... Entonces, vino, Zoom y bola. Exacto. Y cuentos del bingo. Pero este es miércoles. Primero de julio. De julio. Primero de julio. Miércoles. Amarren a sus hijos, amarren a sus esposos, llamen a la suegra y que se ocupe de, tú sabes, los hijos y la cosa y el marido, y agárrense una copita de vino y disfruten con nosotros historias, ustedes van a interactuar. Cada pelotica que vamos a ir cantando está relacionado, porque este cartón es, vamos a hablarlo sobre lo que es vivir en cuarentena. Entonces, está relacionado a historias sobre vivir en cuarentena. Entonces, tú sacas la bolita por decirte, la bolita 69. ¿Qué es el número 69? ¿Qué significa para ti un número 69? Se lee 6, 9. 6, 9. 69 es casi 70. Casi. Pisando ya el 70. Uno más que 68. Exacto. O sea, te relaciona por decirte. ¿Qué es para ti el 69? El 69 siempre relaciona uno con sexo. Fíjate, yo creo que el 69 marca, en cierta forma, sexualmente hablando, marca la distancia sexual. Ajá. O sea, la distancia sexual a la cual debe colocarse el rostro de una pareja en relación al otro. Bueno, que es proporcional a, de cuello a cuello, a la inversa. Mucho de tal hecho. Eso es un social, no, sexual distancing. Esto es lo que en el mundo de los abogados, en esto es lo que yo acabo de hacer, en el mundo de los abogados, se significa empatucarlo todo. Total, total. O sea, cuando te, cuando llega un caso muy complicado, de un cliente a la escritora de un abogado, ¿qué hace el abogado? Ok, vamos a perder, pero fíjate lo que vamos a hacer. Yo lo voy a empatucar todo. Y le meten en cuestión, y eso dura como 15 años, hasta que los dos clientes están quebrados, pero los abogados son millonarios. Yo amo a los abogados. Ah, no son los abogados. Sí, no te pelas uno, chatén, no te lo pelas. No en esa forma que ustedes están pensando. ¿Qué te parece? Bueno, a ti y a la audiencia, que esta genialidad de juego, que además es un juego familiar, es un juego que ha sido tradicional toda la vida. ¿Quién no se ha divertido con un bingo? Claro. Pero además, contar nuestras historias, explayarnos en la diversión, tomar vino, también contar nuestras experiencias, escuchar a las personas que van a estar allí en el Zoom, interactuar, que ellos van a decir también nuestras experiencias. Y además, hay un poquito de morbo, porque no se puede negar, hay un poquito de morbo, de esa interacción entre Simena y yo, para ver qué vamos a decir de ti ese día. Ay, ay, claro, porque siempre sacamos trapitos. Pero ahí vamos a sacar trapitos. En el caso de Simena, yo entiendo, porque Simena, a ver, Simena todavía tiene fotografías, mantiene cuestiones de, si bien no tenemos un álbum, que siempre le he pedido yo, porque yo soy súper sentimental con esas cosas, del álbum de cómo comenzó la relación y todo esto. En tu caso, Daniel. Y de matrimonio, chico, qué horror. En tu caso, y en el mío, porque, bueno, al menos yo me muevé, pero yo no, ¿tú guardaste algo? Simena me piden que estudiar una foto y me dicen, ¿tú tienes fotos de tu matrimonio con Luis? ¿Y qué? No, es Luis, pregúntale a él. Y después me dijo, no, él no tiene nada. Y yo, en Caracas debo tener dos. Claro, igualito. pero yo tengo todas, las tengo todas, pero las tengo en un disco duro, en mi casa, en algún lugar. ¿En serio? Pero claro. ¿Tu casa de Caracas? No, no, eso está en algún lugar, probablemente agarrando moho ya estas historias, a estas alturas de la vida. eso está en Caracas. O quién sabe qué habrá pasado con aquello. Sí. Pero, ¿a qué creen ustedes que se deba el morbo que despierta en la gente el encuentro de una esposa con una ex esposa? No, para mí el morbo es de entender que sí existe, o sea, sí existe la posibilidad de que se puede generar una amistad a partir de una relación. Ya va, ya va. Y Daniela, una cosa, o sea, no es la esposa y la ex esposa, o sea, es la esposa y la ex esposa de Chatén. O sea, hay un tercer elemento que también, obviamente, o sea, tú eres el monstruo de la mañana. Donde yo te conocí, papito. Exacto. Entonces, claro, o sea, yo creo que Daniela tiene una historia, obviamente, muy pública, tú también tienes una historia muy pública, yo me he tenido que, obviamente, con estos dos, dije, yo también soy pública, checa, sígueme, sígueme. Claro, claro, Yo también tengo mucho que contar. Yo puedo repetir aquí de la radio la pregunta que Simena te hizo en tu casa, las dos, hasta viadas con trajes de baño, y ella pregunta, no, que lo vean en las redes. Ah, claro. Y ella pregunta. Sí, ella pregunta. tan, tan, tan. Claro, ajá, vayan a la cuenta de Simena, arroba Simenotero o arroba Daniela Cosán. No, yo no lo he puesto porque me acosa con José. Mira, José, José hay que traerlo, bueno, lo que pasa es que José es divino, pero tú sabes el chalequeo de los panas. Claro, el problema es que, eso es el problema, a veces mucho, que es lo que, el casquillo que meten por fuera, ¿verdad? Y tú te vas a ver con Daniela, y tú no sé qué más, y tú no te sientes mal, y digo, no, ¿por qué me voy a sentir mal con estar? Daniela es preciosa, es bella, hay que reconocer sus, ¿cómo se dice? Su, su, su condición humana, su condición humana. Por favor, mira cómo te ayudo, su belleza interior, su belleza interior, y bueno, obviamente también tendrá miles de defectos, como todos, como todos seres humanos, entonces yo creo que, bueno, también nos hemos encontrado en un momento donde, Luis dirá, viví con ella. Exacto. Bueno, ¿cuánto tiempo? También es así. Cuatro años. Cuatro años, tú duras cuatro años, pero conmigo, ya conmigo llevan tres matrimonios. Claro, cinco años, en total cinco, y contigo ya van trece. Trece, mientras. Y la salvedad que yo te hice, la invasión sensacional. ¿Cómo fue eso? Ay, tú sabes que tú vas dejando el cepillito de dientes, los fines de semana. Sí, Invasión sensacional, pero eso fue poquito a poco. Y yo cuando iba a casa, yo era evasión sensacional, iba limpiándole las gavetas. evasión. No, esto no, vamos a ir quitando, limpiando. Este secador lo dejó de anillo. Rastros, rastros. ¿Por qué Ximena se ve más grande que yo? Pero, en cámara. Bueno, ya es un tema de, no sé cómo se habrán entendido con el Departamento Técnico de la Visora. no? No, no sé. Ah, no, ok, disculpa, amiga. Mira, Ximena ni que se suba entre esta burete como el que está, va a llegar a la cintura tuya. Es por cuestión de estatura. complicidad. No, no, porque estoy un poco celosa, porque, ajá, cuál es la repartidora aquí del espacio. No, yo estoy, mira. En tu corazón. Tú sabes, cuando me baje de aquí de la silla, me van a doler las nalgas, porque estoy presionándolas para verme más alta, así, para, así como tensa para arriba. Bueno, muy derechita, muy derechita. Si lo que estás haciendo es alguna insinuación del requerimiento a masaje, yo estoy, te voy a parecer. Me encanta, mi amor, me encanta. Mis manos son robustas y, y divinas, y firmes. Mira, ajá, pero les decía a la gente que está viendo la cuestión por Instagram, de pronto dije, oye, me están viendo, pero no me están oyendo porque estábamos en un corte comercial y me puse a hacer unas señas terribles que daban a ver como que yo estaba peleando con ustedes que era como que esta, como que esta, como que esta, como que esta, esto, no, pero aquí todo está bien. Todo está bien, todo es amor. A ver, Daniela, tú, tú recuerdas el matrimonio de nosotros como que peleábamos mucho, éramos, éramos una pareja, tenemos, no, 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 para nada. Bueno, y recordando ahorita tu genialidad que tengo que contar este cuento, es demasiado cómico. O sea, ¿por qué uno se enamora de Luis Chaten? Porque él entra a un restaurante como el parador de Caurimares y entonces dice algo como esto, dice, oye, Daniela, ¿qué quieres? ¿Un pollo? Ay, sí, sí, sí. Bueno, es que a mí me encanta la guasacaca y me encanta la nata. O sea, ¿no habrá un producto que se llame guasanata? Ajá, ¿eh? Mira, 20 años después todavía me río, que me acuerdo de la guasanata. Cuando se tiene, se tiene. Es él, o sea, lo necesito en mi vida, esta inteligencia. Le saca una sonrisa. Gracias a la guasanata. Oye, ¿por qué no patentas ese producto? La guasanata. Anótenlo, Mira, te voy a decir una cosa, para un mercado como el Mayamero, acá en Miami, donde hay tantos negocios de venezolanos y todos los nombres folclóricos nuestros están tomados, que sí, el restaurante La Ávila, eso ya está listo. El orinoco, eso hace años. Canaima. Guasanata. La arepe hace rato. El arepaso. Es una excelente oportunidad la guasanata. Guasanata. Ya mira, ya te lo juro que la gente ahorita no metemos la lista y ya lo tomaron. Y ya lo tomaron. Vamos a hacer este producto. En el caso de nosotros, Simena, por ejemplo, que llevamos ya 13 años, ¿cuál es el secreto de un matrimonio para perdurar en el tiempo 13 años? Con Luis Chaten. Gracias. O en el matrimonio, disculpen. Exacto. ¿Tú cuántos años tienes, Daniela? ¿Años de vida? Daniela slash cizaña. Con tu matrimonio. ¿Cuántos años tienes tú ya casada? Vamos para 15. Ah, viste, Daniela tiene un poquito más que nosotros. Pero, ¿por qué tú estás proyectando en Daniela la respuesta que tú tienes que dar? No, yo ya te lo voy a dar. Lo que pasa es que me dio curiosidad de cuánto también llevaba Daniela, porque funcionó también un segundo matrimonio, un tercer matrimonio, por lo menos en mi caso. O el segundo mío también. ¿Cuál es el secreto? El secreto es la paciencia, el respeto, la admiración, cuando tú admiras a tu pareja. Nosotros, yo tengo la ventaja y la maravilla de trabajar obviamente en un mismo medio que Luis. Entonces compartimos obviamente trabajo. O sea, todo el tiempo estamos bastante compenetrados y yo creo que los dos estamos encaminados como, tenemos el mismo camino. La admiración es mutua. y la admiración obviamente es mutua. Eso ayuda a que te mantengas en el tiempo. Y bueno, yo espero me molestar casa al resto de mi vida contigo y que esto se perdure. ¿Por qué lo dices con esa cara? ¿Por qué lo dices con esa cara? Porque la vida cambia, las cosas cambian. ¿Es cara como de contenta o de qué? No, yo estoy feliz. Yo estoy felizmente contenta. No, porque yo de pronto que lo veo así como de lejos digo. Bueno, te voy a hablar de mi secreto. No tengo los lentes puestos. Todos tenemos dificultades. Voy a hablar de mi secreto, voy a hablar de mi secreto. ¿Con esto se quedó? En dos palabras, amor y humor. Ah, muy importante. Muy importante. Deligente eres, Daniela. Lo que pasa es que en el caso de Luis y mío, y yo creo que puedo comprarle un poco la frase a mi ex suegra, la bonita Gisela, le mandamos un abrazo, un saludo. Ella me dice, es que yo siempre dije que tus viajes habían roto esa relación. Y quizás sí, o sea, la separación, lo que era la distancia, tanto trabajo, los viajes de Luis, o sea, quizás verdad fue como que un punto. Bueno, para ese entonces, tú trabajabas con E! Entertainment Television y yo con Sony Entertainment Television. Exacto. Entonces, cuando yo estaba de viaje. Y había amor, pero no humor. Claro. Estábamos muy cansados. Un problema de agenda terrible. Exacto. Pero cuando estaba yo de gira por Latinoamérica y regresaba a mi casa, a los dos días te ibas tú de gira por Latinoamérica. Y entonces, efectivamente, y para que él entonces digamos que Zoom no, no estaba available. No había FaceTime. No, que casi que ni siquiera celular. No había celular, no había PIN. Sí, sí, sí. No había BlackBerry PIN. Yo me imagino que ustedes viajaban y ¿cómo se comunicaban? O las cabinas de los teléfonos. No, yo siempre les mandaba postales a Angela. Porque ahorita, bueno, por lo menos, mira, yo viajo, yo también viajo mucho y viajamos cada que mucho, pero la comunicación ayuda muchísimo. Yo todo el tiempo estoy conectada, obviamente. Es más, yo lo sigo, yo tengo la aplicación donde digo, ah, Luis está en Chile, o que está aquí, se está moviendo. Luis se está moviendo. Yo estoy tan acostumbrado a ver a mi esposa por WhatsApp, que cuando lo veo en persona no sé quién es. No te veo en Instagram. Uno va siguiendo, oye, mira, Luis acaba de ir a una entrevista y todo. Ahorita uno está muy presente. Está muy conectado. Pero mira qué interesante, porque la familia de Simena, en el caso de Simena, Dios lo tenga la gloria, a Richard, quien fuera el esposo, queridísimo esposo de Rosalind, la mamá de Simena. Richard y Rosalind, la mamá de Simena, su padrastro, conviven en una forma espléndida con el papá de Simena y su actual esposa, Olga. Ahí hubo siempre, familiarmente hablando, un ejemplo de cordialidad y de entendimiento y, ¿sabes?, de compañía muy especial, que en mi opinión, es un ejemplo tremendo para que la vida de todos, especialmente de los hijos, de los nietos, de la familia, sea más fácil, más llevadera. Así es. Probablemente eso lo tengas tú muy bien grabado, marcado en tu cerebro. Y yo también, con mi padrastro y la familia, la ex esposa de mi padrastro, él le dijo a mi mamá, mira Carmen, si tú vas a venir a esta familia, tienes que aceptar a Mami, que es mi ex esposa, porque yo tengo tres hijos en común con ella y yo jamás me voy a separar de mis hijos, ni ella tampoco. Y en pro de la familia, vamos a viajar juntos, vamos a hacer planes juntos, vamos a, todas las reuniones de cumpleaños, bautizos, comuniones, todo, lo vamos a hacer juntos. ¿Tú lo aceptas? Y mi mamá dijo, pero por supuesto, claro que sí. Y en esa medida, o sea, toda la relación ha sido fluida, ellos tienen ya 21 años de casados y ha sido una relación estupenda. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué no? Yo también lo he vivido. Claro. Porque esos son ejemplos, son cosas que uno aprende, uno ve, uno aprende inconscientemente, porque yo no planifique, nosotros no planificamos esto, simplemente sí estábamos abiertas, yo estaba abierta, como te digo, de compartir con Daniela y me pareció simpática, hubo química y bueno, ¿por qué no? Las cosas déjalas fluir. Claro. También pasa lo contrario, o sea, también yo digo que la vida también hay momentos, tú no puedes decir, ay, qué perfecto, esto somos ejemplos, obviamente, pero también hay momentos muy duros, de repente esto hubiese pasado recién de una separación, o sea, uno tiene que vivir su luto, uno tiene que vivir sus cosas, pero uno también tiene que aprender a pasar páginas cuando tú dices ya, o sea, ya llega un momento en que ya cada quien tiene que hacer su vida, cada quien tiene que respetar y que las decisiones que cada quien haga, pues hay que aprender convivirlas entre todos. Ahora, la bien gozadera va a ser el primero de julio, el primero de julio, el nueve de la noche, a las nueve de la noche por vía Zoom, las entradas están en ticketplate.com para que disfruten de este proyecto que están llevando adelante, divertido, entretenido, Daniela Cosán y Simen Otero. Me encanta como Luis dice .com .com Toda la vida he admirado esa forma de decir .com de Luis Chatén. ¿Por qué la gente dice .com? No, no es .com porque no es con N. No termina con N. Exacto. Termina con M. O sea, puede decirlo otra vez, me encanta, me encanta como Luis. .com Me voy a enamorar de ti otra vez. Bueno, no lo puedo evitar. .com No lo puedo evitar. O postcat, diz postcat. Podcast. La gente dice postcat. 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 Postcat, que es un formato que se me ocurrió, fíjate tú, todas las cosas lo suban y no tienes los cortes de la radio, los cortes comerciales. Yo lo llamo postcat. 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 Bueno, entonces, hacen ustedes ya este primer shooting de fotografías maravillosos donde se encuentran y el humor también está presente y todas esas fotografías que hicieron para promover la bien gozadera, ¿cuándo las vamos a ver? No, ya las estamos poco a poco las estamos lanzando en nuestras redes. Nosotros la semana pasada tuvimos el primer ensayo y tuvimos una sesión de fotos con una fotógrafa maravillosa, amiga, que también se vaciló nuestra onda, Katy canta a la mesa, nos hizo una sesión de fotos, bueno, donde obviamente estamos expresando los sentimientos y lo que se vive en cuarentena. Entonces, poco a poco en nuestras redes, arroba, bingozadera, ustedes van a estar disfrutando de todas estas fotos, de toda esta experiencia de este... El chat de Telegram, el chat también de Telegram, un chat de Telegram. Eso es una novedad, Luis. Yo voy a lavar los trapos sucios al aire acá. Esto no se debe hacer, pero yo lo voy a hacer porque me parece pertinente. Esa cuestión, tú no le puedes quitar el vibracol a tu teléfono, Simena, ¿Cuál? Gracias a Dios que ya no vengo con él. Al Telegram. Porque en la madrugada... Eso es un festival... Mira, Daniela, esto es todo... Hagamos silencio todo para que tú escuches cómo fue mi madrugada de ayer. Ok, a ver. Esto ahorita. Por eso, porque yo estoy vuelto leña hoy día. Porque no duermo. Y porque no duermo por esto. Escuchen. Tres de la mañana. Lo que significa que la cuenta que abrieron en Telegram tiene mucha gente en Europa. Mucha. Es correcto. Tiene gente en Malasia. Tenemos 274 miembros. Tenemos una super fan. Nos encantan los miembros. Chinazo para Daniela. Dios mío, acaban de hacer una promo. Acaban de hacer una promo. Acaban de hacer una promo. Esto, mira, ajá, entonces, ¿para qué es el Telegram? ¿Cuál es la cuenta de más? Mira, la Telegram. Es más, saludos. Mira, Simena, La bingozadera, que nos sigan ahí. Bajen la aplicación. Es como un WhatsApp, pero mucho más interactivo. Obviamente, tienes mucho, tienes para hacer encuestas. O sea, todo el tiempo estamos haciendo juegos y actividades ahí. Porque de ahí vamos a, obviamente, a generar contenido de todo lo que estamos haciendo. Entonces, por eso, la idea que estamos desarrollando, Daniela y yo, es sumamente interactivo. Queremos que ustedes participen. Sus ideas son maravillosas. No hay mejor idea que, 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 sabes, que salga de todo el lado. que las que nacen de la naturalidad. Sí, sus historias son diferentes. O sea, cada quien vive una historia diferente. Entonces, ahí las compartimos, ahí las discutimos, y después, obviamente, las vamos a publicar. Vamos a publicar todo. Todo lo que pasa en el chat de Telegram de la bingozadera, no se queda en el chat de la bingozadera. La cuenta en Instagram es arroba bingozadera, con su zeta incluida, bingozadera. Ajá, sí. Ahora les voy a hacer una pregunta, son las 11 y 56 ya. No. A ver, la pregunta va para las dos. La pregunta va para las dos. Yo jamás estuve casado con Erika, Erika de la Vega. Nunca estuve casado con Erika. En el imaginario del público, la gente siempre nos relacionó de esa forma. ¿Alguna vez tú, Daniela, alguna vez tú, Simena, sintieron celos de Erika de la Vega? Ya, espérate. Yo voy a ir un momento a buscar algo en el carro y no vuelvo. Gracias, Daniela. Tú primero, comadre. Mira, yo creo que, yo nunca le tuve celos ni nada, porque simplemente tú nunca diste pies para eso, ni ella tampoco. O sea, había una amistad, una complicidad entre ustedes divina y maravillosa. Y yo creo que también parte del secreto de nosotros es que yo respeto muchísimo lo que tú haces. Yo te apoyo. Es más, mira, a ti te ha besado, a mí mi lazo te ha besado. Es verdad. ¿Cómo es que se llama la otra? Diosacanales. Diosacanales te ha besado. Estando casado conmigo. O sea, no es que te ha besado antes. Erika nunca te ha besado, gracias a Dios. Yo nunca los he visto, ni siquiera antes, ni después. No se ha dejado. No se ha dejado. No, no, no. No, pero no me ha besado. O sea, no ha pasado. Entonces, bueno, yo creo que esa es parte de tu profesión y yo tengo que apoyarte y hacer que tú disfrutes de tu profesión y sentirte en la confianza. porque tú sabes que es pesado trabajar y tener la incomodidad de esconderle a tu pareja, a tu esposo, de que se va a molestar. Ay, ¿y ahora qué le voy a decir? ¿Y ahora cómo va a llegar? Eso no va a existir entre nosotros ni nunca ha existido. Bueno, y aquí lo ven como ejemplo. Porque, bueno, porque eso es una madurez y algo que se disfruta en pareja que es divino, que obviamente que nos hace también mantener los 13 años. En mi caso, en mi caso, no, yo sí siento que las parejas laborales son totalmente diferentes a las parejas de relación amorosa, por decirlo así. Y yo siempre admiré eso de ustedes. O sea, la química de ustedes dos, bueno, fue inigualable, o sea, irrepetible. Ha sido una química que ustedes solamente con mirarse a los ojos, o sea, ya, pero tú ya notabas, por lo menos yo en mi caso, o sea, ya yo notaba que no era nada más allá de esa química laboral, por decirlo así. Claro. Y, pero sí, tú venías celos. No, mentira. Y de admiración. Oye, oye, permíteme, permíteme, permíteme un segundo. Ajá. Erika, lo logramos. Lo logramos. Engañaron a todos. Mira, hasta nosotros nos engañaron. Nunca lo sospecharon. Nunca lo sospecharon. No, pero mi mamá, yo sí, aquí traigo a colación un caso. Bueno, yo nunca he sido celosa, Luis, o sea, verdad. Yo nunca he sido celosa. Y mi mamá me dio un consejo y válido para todas las mujeres que son celosas, o los hombres también, porque los celos destruyen una relación. Evidentemente, cuando tú estás demasiado encima de tu pareja o dicen por allí, el que busca, encuentra. Entonces, mi mamá me dio un consejo desde adolescente. Me dijo, mira, mi amor, cuando usted vea a su hombre, o sea, no pierdas tiempo en ser celosa. Cuando veas a tu hombre, bueno, acostado en la cama, desnudos en aquelito, bueno, ahí sí, ok, forma el lío. Pero antes, ¿para qué? Es desgastarte a ti, es desgastar tu tiempo, es mermar tu autoestima, es no ir para ningún lado. Entonces, siempre a mí me pareció incluso, o sea, una pareja laboral perfecta, exquisita, o sea, esa chispa que tienen ustedes dos, los dos geniales, geniales. De hecho, extraño mucho. O sea, a nivel laboral, uno extraña ese tipo de parejas tan exitosas cuando los dos son unos diamantes y brillan juntos. Bien, muchas gracias por eso a nombre de Doña Erika de la Vega y Jesús Torres. Así es. Mira, bueno, nada, se nos ha acabado el tiempo, vamos entonces a despedir, recordándoles que el primero de julio tienen una cita con Daniela Cozán, con Simena Otero en la bingozadera, un evento que va a transcurrir a partir de las nueve de la noche. Ahora Miami, para el mundo entero, ustedes de cualquier parte del planeta pueden participar, pueden irse suscribiendo a las distintas redes sociales que ellas tienen, arroba bingozadera, sumarse al telegram y manden los mensajes por el amor de Dios, tengan sensibilidad para con quienes hablan. Yo no necesito dormir hasta las diez de la noche y a partir de las nueve de la mañana que ya yo me fui. Y bueno, a las dos, a ti Daniela, te quiero, te respeto, te admiro, qué maravilla que estés en este momento acá y que puedas compartir con la persona a quien quiero, admiro y respeto por el resto de mis días a mi esposa querida Simena Otero. A todos ustedes los dejo porque me voy a emborrachar. Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.